¿Cuáles son las preguntas que se vuelven muy difíciles y, sobre todo, hay preguntas nuevas? ¿Cuáles son las preguntas que se vuelven muy fáciles y que de repente se ha vuelto muy difícil? Profesión. Yo cada vez que voy al notario y me pregunta la profesión, me invento uno al azar. Últimamente me gusta decir astronauta. Demuestre que no lo soy. ¿Por qué? Porque yo no sé vosotros, pero yo en la vida me he tenido que reinventar muchas veces. Y también creo que si el Estado quiere saber mi profesión, mejor que me dé un trabajo. Otra pregunta difícil. Oficio. Quizás tengas un oficio hoy, pero vete a saber cuál va a ser tu oficio mañana. Lo que nos dicen es que los algoritmos, los robots, las máquinas, van a cambiar y van a hacer desaparecer el 47% de los empleos que conocemos en los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos trabajos en la fabricación, en la distribución, en lo administrativo, incluso en las ventas, que nos parece algo muy personal, pueden desaparecer en los próximos años. Con lo cual, esa pregunta que parecía fácil se ha vuelto difícil también. Otra pregunta que era muy fácil y que se ha vuelto muy difícil. Trabajo. Este robot limpia aeropuertos con el 20% de paro, el 50% de paro entre los jóvenes. Parece que la pregunta de trabajo se ha vuelto incómoda, difícil o en muchos casos imposible. Pero vamos a hablar también de algunas preguntas que antes eran muy difíciles y ahora se han vuelto fáciles. Por ejemplo, ¿qué quieres saber? Wikipedia, pero también YouTube o The Khan Academy, te permiten saber lo que quieras y lo hacen de una forma muy nueva. Cada uno pone en común lo que sabe, lo organizamos mediante reglas y lo ponemos a disposición de todos. Para que os hagáis una idea, Wikipedia se ha escrito con el 1% del tiempo que los americanos emplean en ver la televisión durante un año. Con este potencial, imaginaos el 1% del tiempo, es capaz de ser el séptimo site del mundo y dar servicio de conocimiento a 500 millones de personas cada mes. ¿Qué nivel de abundancia? Otra pregunta que se ha vuelto fácil. ¿Dónde quieres ir? La Blacar ofrece a cualquiera que vaya a conducir de una ciudad a otra y tenga plazas libres, publicarlas y ayudarle a encontrar algún acompañante que quiera compartir la ruta, que quiera compartir los costes. La Blacar transporta ya dos millones de pasajeros en Europa cada mes. Dos millones de pasajeros, para que os hagáis una idea, es un tercio del tráfico de autocares entre ciudades que tenemos en España. Dos millones de pasajeros, lo que nos decía el tren francés, es que ya la Blacar ha capturado el 5% del tráfico de trenes entre ciudades en Francia. Sin inversión, sin comprar vehículos, sin entrenar personal. Es otra categoría de economía. Otra pregunta que era difícil y que se ha vuelto fácil. ¿Qué quieres fabricar? Obama nos invita a fabricar a nuestros sueños, a fabricarlos en 3D. La fabricación aditiva, esta fabricación objeto a objeto, permite a un coste ridículo, el coste del material, y hay más de 100 materiales con los que es posible ya, permite fabricar cualquier cosa a un coste ridículo. Series largas o series cortas. Productos simples o productos complejos. Un ejemplo tonto, puedes fabricar un pito con la bolita adentro. Ya no hace falta hacer dos mitades y meter la bolita entre ellas. Decíamos, hay preguntas fáciles, hay preguntas difíciles. Lo que estamos viendo es que estamos entrando en un nuevo modo de producción. Lo vamos a llamar la producción ciudadana, el modo de producción ciudadano. ¿Y qué estamos viendo? Que están en otro nivel de eficiencia. Que somos capaces de producir mucho con mucho menos, sea transporte, sea alojamiento, sea lo que sea, que somos capaces de generar abundancia donde antes había escasez en el campo del conocimiento, del diseño, que somos capaces de tirar de fuentes de confianza más allá de las instituciones, de las organizaciones que conocemos. Claro que sí. Cualquier cambio comporta también cambios en otro tipo de cosas. Empezamos a ver también que no siempre lo mayor es mejor. Empezamos a ver también que quizás el empleo tradicional no va a dar para todos. Empezamos a ver también la necesidad de dar valor a aquellas cosas que aún no sabemos pagar o controlar con dinero. ¿Qué está pasando? Estamos en un cambio económico total, en un cambio en los modelos, en los factores de producción. Cualquier economía se define por una combinación determinada de capital, de trabajo, de recursos disponibles. Y están todos cambiando a la vez. Empecemos por el capital-dinero. Cada vez hace falta menos dinero para empezar las cosas. Mirad cómo ha descendido la necesidad de dinero. Con plataformas como Google, con plataformas como YouTube, con Amazon Web Service que te permite montar una tienda y escalarla con muy poco esfuerzo, los costes en dinero han disminuido una barbaridad. Pero no solo eso, sino que además tenemos el crowdfunding que nos permite financiar cosas, tenemos monedas alternativas como Bitcoin basado en blockchain, o tenemos monedas complementarias y de barrio que te permiten coger dinero de otros sitios. La segunda fuente de capital es el capital-confianza. Está pasando en España, pero está pasando en todos los países. Los ciudadanos ya no confiamos tanto en las instituciones tradicionales, políticos, parlamentos, incluso en el media. Confiamos en la sociedad civil, confiamos los unos en los otros. Hay una revolución en la confianza. Las redes sociales nos permiten desarrollar confianza en tres años, una novedad en lo humano. Y lo abierto nos permite confiar en reglas que tenemos a la vista y que todos podemos cambiar. Decíamos capital y decíamos trabajo. Este es el ciudadano medio del mundo. Nosotros vivimos en Europa, vivimos en España y tenemos esta sensación de que todos somos mayores, de que vivimos en el asilo del mundo. Sin embargo, el ciudadano medio del mundo, según National Geographic, tiene 28 años, es joven, es educado, está conectado, tiene conocimiento y ambición y quiere cambiar las cosas a nivel global. No solo somos jóvenes, educados, conectados, sino que tenemos nuevas capacidades. Los ciudadanos no somos solo ya consumidores. Los ciudadanos hemos aprendido a compartir nuestras ideas, a compartir nuestro conocimiento, a compartir nuestras cosas. Hemos aprendido y tenemos la capacidad de remezclar aquello que nos llega. Tenemos la capacidad, y la ejercemos permanentemente, de financiar proyectos que vete a saber si las instituciones clásicas hubieran financiado o no. Tenemos la capacidad, y lo hacemos, de producir alojamiento, transporte, energía, ciencia, lo que se nos ocurra. Tenemos la capacidad, cada vez más clara, de crear valor entre todos y luego repartirnos los dividendos en función del resultado. ¿Quién es este nuevo agente económico? Es el ciudadano productor. Es cualquiera de nosotros, cuando ponen valor lo que tiene, lo que sabe, lo que le gusta, a cambio, una palmadita a la espalda, a cambio de reconocimiento o a cambio de euros del recurso local. Porque lo que ha pasado es que la escala económicamente óptima para muchas cosas es una. Un hotel de una habitación, un restaurante de una mesa, una compañía de transportes de una plaza, un artesano multinacional de una sola persona. Y ahora vamos con las preguntas nuevas. Decíamos, hay preguntas fáciles que se vuelven difíciles, preguntas difíciles que se vuelven fáciles. Muchas preguntas nuevas. Por ejemplo, oye, ¿ingresos o salario? Lo que tenemos todos claro es que para estar vivos hacen falta ingresos. Y empezamos a tener claro que quizás no va a haber empleo para todos. Lo que empezamos a ver es que en esta nueva economía, en la economía colaborativa, los ingresos por hora de aquellos que son bien valorados son más altos que los ingresos de un empleo tradicional. Eso sí, no tienes la seguridad, no tienes la estabilidad de los empleos tradicionales. Oye, pero ¿cuántos son? Somos millones en la mayoría de los países en los que se ha estudiado este fenómeno, entre el 40 y el 50% de las personas hubieran compartido algo en las plataformas tradicionales, Craiglist, eBay o en las nuevas plataformas de la generación móvil. Pero claro, serán siempre los mismos. Resulta que no. Resulta que es contagioso. Resulta que cuando la gente, los ciudadanos, empezamos a ver que hay otra manera de crear valor, que hay otra manera de poner en valor lo que ya tenemos, que hay otras fuentes de confianza, que hay otra manera de generar actividad entre nosotros de una manera socialmente más interesante y probablemente más sostenible, es un fenómeno contagioso. ¿Serán algunos lugares raros? Pues resulta que no. Resulta que se extiende de país a país, eso sí, en todos los países occidentales de momento y en los países en desarrollo con valores y modalidades diferentes. ¿Pero esto será una cosita marginal? Resulta que no. Resulta que cuando los ciudadanos nos ponemos a hacer algo juntos, tenemos capacidad de transformar el sistema, el conjunto del sistema. Sabéis que en España estamos amenazados si producimos o almacenamos nuestra propia energía. En otros países como Alemania, donde curiosamente hace menos sol, les han dado libertad a los ciudadanos para instalar su capacidad y compartirla entre ellos. El resultado es que casi el 50% de la base de energías renovables instalada en Alemania no pertenece ni a las compañías energéticas ni a fondos financieros. Pertenece a ciudadanos como nosotros, que están haciendo la revolución energética techo a techo, casa a casa. Y por eso, la pregunta que nos conviene hacernos es cómo me va a afectar esto a mí. Porque está afectando y tiene el potencial de afectar esta tercera lógica, este modo de producción ciudadana, a la energía, a la educación, a la salud, a la ciencia, a la política, a la empresa, a la tecnología, a los viajes, a la fabricación, a la industria. Porque me parece que estamos muy cerca, como propone el alcalde de Seúl, de tener un estilo de vida acorde al sentido común. Porque me parece que empezamos a comprender y tenemos todos el potencial de contribuir a un nuevo modo de producción que esté destinado a generar abundancia, a generar eficiencia y a desarrollar la confianza mutua entre todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.